Se ha tomado una muestra de actores de 100 individuos, pimba, problemas para reconocer los datos no tenéis, ¿no? A lo que se ha medido el nivel de grupos de ensayo, teniéndose una media muestra de 110. Se sabe que la decisión típica es 20, la unidad de los... Os tengo un intervalo de confianza en la venta por 10. Hace uno más, ¿seré con 90 entre dos? ¿Eso? Uno más, ¿seré con 90 entre dos? Sí, está el truco. Yo lo voy a hacer. Y te da, confíate, porque tengo ya... Pero el 95, ya la buscas, pero lo decís. Pero no sé si se hace así o con el dibujo, porque a ver si... Eso da uno con el seco, otro con el dibujo. Y es igual, porque tienes que tener que ir a punto si no haces el dibujo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿No lo puedes decir? No. ¿Cómo? Ha dicho que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me haces esta? Bueno, vale. Pero hago el dibujo, pero la forma de pongo así. No lo de... Alfa, alfomedor. Es que eso me quiere más lo de... ¿Qué me pone aquí? Uno lo alza, aquí alfomartido, aquí alfomartido. Yo pongo el dibujo y se lo hago mirar. Y aquí menos cae, aquí cae. Sí, sí. Caca. O sea, que te hagas el dibujo. Sí. Venga. ¿Y cómo es la fórmula? Pongo la fórmula... Es para la... Media más menos... Pongo más menos... Z alfomartido 2 por la deviación típica entre la raíz cuadrada de... Entonces, integral de confianza es para la media, ¿no? Este es para la menor, ahí. Integral de confianza es para la proporción. ¿Para proporción? ¿Ese es para la proporción? ¿Proporción no? No, ese es para la media. Ese es para la media. Entonces... ¿Qué hay de los dos? Claro, ese es este. Bueno, pero le falta ya... El error es 3,29. No. Dos poquitos de ahí. Y ya está. Dos poquitos de ahí. Dos poquitos de ahí. Dos poquitos de ahí. Dos poquitos de ahí. No está. Ah, un minuto. ¿Qué hay de los dos? Dice... ¿Qué error máximo se cometen? ¿Qué error máximo se cometen? Eh... Que me diga el error, dime el error.